I don't know Culpa de caminar Culpa de caminar Culpa de caminar Na comisari falam cometenes ilegales Renda de sicau y quila que te pagale Joyas que te curta y quila que te compral Quila amal, quila tambi riscidale Nunca cana pensa na ma gual ni en ayaral Maka mbato a visitar sin caligale Dose sin caligale, hita fica male Hita fica male Culpa de caminar Culpa de caminar Culpa de caminar Na comisari falam cometenes ilegales Faca mbato a visitar sin caligale Culpa de caminar Culpa de caminar Culpa de caminar Fosse sin caliga, hita fica male Hita fica male Antes que no proba en ya doji, sin se pa ligue a catatindim telefone Sin se pa visitar, hita mi dimagume Todo vira arrebest oji, entende na nye posi, impul na controle Esi rabo maluquis sopa me, kissi gol pomali, todo eba me Heavy day, heavy night is so su gadeshi Pa bella eso come, que ta sin defeshi Come, que ta sin defeshi Culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino No com sale falam com maite nes ilegal Pa cam bata visitar, sin caligal Culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino Voces sin caliga, hita fica male Hita fica male Sangue de cabeza nunca camba gargante Nunca cego pega na volante Si conto tem depreza, choro puro y paso adiante A mi yo me de palabra, nunca en cana vira costa ni a palabra Conversa co falam no com sale Te gozo si que la camim pega Buti nes bu legal, ano faci son esquema O baby girl, pare, si te nha cabece Culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino No com sale falam com maite nes ilegal Pa cam bata visitar, sin caligal Culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino, culpa de camino Ita fica male Culparica mi, culparica mi Culparica mi, culparica mi Me acum sale paliam cu mai tenes ilegal Caca ambata visitor sin caligal Culparica mi, culparica mi Culparica mi, culparica mi Voces sin caliga, ita fica male Ita fica male Culparica mi, culparica mi Alvin Brown Beats